¡Hola! Conquistadores y rumanos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Total War Rome 2 Emperor Edition para jugar una gran campaña con... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Roma y con la Jens Cornelia. Es muy difícil y te sería la máxima dificultad ya que legendaria es la misma dificultad en cuanto a batallas solo que no te dejan hacer ciertas cosas, por ejemplo poner el modo pausa, no te dejan guardar, se guarda automáticamente, en fin, una serie de cosas que tampoco va a afectar demasiado al juego y que por ello lo pongo en muy difícil. Para aquellas personas que no sepan de qué va esta serie, de qué va este videojuego, ahora lo explicaré, es un juego bastante chulo, bastante épico si os gustan los juegos de estrategia, de gestión y bueno, estrategia en tiempo real y por turno, ¿no? Que sería este juego, ahora lo explicaré un poquito más profundo y que habéis decidido vosotros al final que juguemos con Roma. Lo habéis batado bastante, bastante más que otros como Esparta, se han quedado mucho más atrás y mira que Esparta tiene afición. Así que nada, vamos a comenzar ya la campaña. Muchísimas gracias por el apoyo y podéis dejar un like, un comentario si queréis, etc. Así que siempre se agradece. Los capítulos intentaré que sean cortitos dentro de lo que cabe o dinámicos. Este primero puede ser algo más tedioso y lento porque voy a explicar y va a ser un poco de base, de tutorial y va a estar bastante... va a ser... va a ser complicadete porque voy a explicar unas cuantas cosas. Pero bueno, lo primero va a ser la dificultad del juego extra y añadida. Estás en guerra con la Liga Etrusca. Bueno, ya veis gráficamente cómo se ve el juego, ¿no? Así consolidarás Italia y garantizarás la seguridad. Paco, no necesito tu ayuda. Gracias. Mira, mira, mira cómo se ve. Mira cómo se ve. Madre mía. Tenemos objetivos. Controlar completamente dos provincias. Lo haremos. Tengo más o menos decidido lo que quiero hacer. Y lo primero es cargarse a la Liga Etrusca. Y para ello deberíamos ir a por Alalia. Pero antes de nada, ¿qué es este juego? Vista estratégica en la cual vemos todas las provincias que existen. No vamos a pillar todas, sino que nuestro objetivo se va a basar en una conquista militar en la cual tenemos que pillar Italia, la provincia de Italia, que bueno, Neapolis, Roma, Melatri y Arimino. También Magna Grecia, que es la bota y esta parte de Sicilia. África, donde está Cartago. Y también, pues, diría yo que Aquitania, ¿vale? Que sería la de los celtas en esta parte. Britania nos queda muy, muy, muy lejos, lógicamente. Y Armenia también está a tomar por cul. Es como que no hay ganas. Así que con pillar esas cuatro ya estaría bien. Y obviamente también tenemos que controlar unos asentamientos, mantener X unidades, en fin, muchas cositas. Pero bueno, luego por otra parte también tenemos por aquí más cositas que hacer. Como los objetivos de capítulo, ¿vale? Estos son como tus objetivos que puedes hacer o no, ¿eh? Pero el principal, el objetivo principal de cada capítulo está aquí marcado y te da este dinero. Y luego tienes objetivos de bonificación. Por ejemplo, al financiamiento de poder. Controla completamente una de las siguientes provincias, Italia. Pues esa va a ser la suya. Y ya me darían mil. Otro objetivo, declive etrusco. Cárgate a los etruscos. Vale, perfecto. Y me darían mil quinientos. Y luego la guerra púnica. Entra en guerra con la siguiente facción, cartago. Y me darían mil. Eso ya es muy fácil. Porque esta serie se va a llamar Roma contra todos. Y veis todas estas facciones. Que de momento conocemos. Obviamente hay muchas más, ¿no? Por aquí, por allá y tal. Lo que pasa es que estas son las que conocemos por nuestro rango. Eh, pues contra todas nos vamos a poner en guerra. Y bueno, ahora mismo estamos en el modo por turno. En nuestro turno. Y estamos haciendo nuestro movimiento. Nuestro movimiento ahora mismo es declarar la guerra a Cartago y a Tokis. Y declarar la guerra. Se le une Cartago Nova y Libia. Fíjate, era una facción que estaba por aquí. Que no conocíamos. Y Libia igual. Y ahora ya la conocemos, ¿no? Porque estamos también en guerra. Epiro, lo mismo. Declaramos la guerra. Que de hecho, si veis, están en guerra con Esparta, Epiro. Pues qué pasa. Que al nosotros también ponernos en guerra con Esparta. Seguramente hagan lo de lo típico, ¿no? De tu enemigo es mi amigo. O sea que Epiro y Esparta harán las paces para luchar contra mí. Es lo más lógico y seguramente lo hagan más fácil. También vamos a declarar la guerra. Siguiente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Siracusa, grandes coleguitas. Pues también le voy a declarar la guerra. Y a tomar cuerpo. Y por último, Benito. Vamos a declarar la guerra. Y vamos que nos vamos. Bien. Primer capítulo. Primer capítulo tiene que ser súper importante y de asentamiento. Qué queremos hacer, cómo nos vamos a mover, etc. Lo primero que vamos a hacer es pillar a la Alia y pillar a la Italia. ¿Vale? Bellatria y Arimino. Para ello tenemos, por ejemplo, a este personaje que es Postumia Escapul. Como digo, este juego es un juego de estrategia en tiempo real y por turno. Ahora mismo estamos por turno, con lo cual movemos a este personaje. Y, por ejemplo, nos deja ver este tipo de ejército. Un ejército que tiene tres unidades. Y cada unidad, fíjate, estos caramosadores de leva tienen 120 hombres. Igual que este ejército, que se llama la Legio II Equestris, pues tiene, yo que sé, estos Astati, tiene 160 hombres esta unidad. En cambio, los Vélites, pues son 120, las levas son 120 también, la caballería esta son 40. Y, en fin. Cada unidad cuesta un dinero. Un dinero que reclutar. Pero, bueno, ya están reclutadas. Y también cuesta un dinero de mantenimiento. Fijaos que aquí este 97 significa el mantenimiento que tengo que dar en cada turno para que esa unidad, bueno, esté con sus cosas, ¿no? Es como su sueldo, ¿vale? 97, esta, por ejemplo, que es inferior, los Astati, pues 97 también. Pero los Vélites, 86 o las levas que van con menos equipamiento todavía, pues 65, ¿no? Vale. Esto, ¿qué significa? Que si ahora mismo yo me enfrento a la Liga Etrusca, ¿qué pasaría? Pues lo que pasaría sería que se nos abriría un mapa de batalla. Si quisiéramos, podríamos hacerlo automáticamente si la batalla es muy fácil. Pero si lo queremos jugar, se abriría otro mapa y comandaríamos, pues, cada unidad de esta, que a su vez está formada por, pues, 160 hombres y tal. Con lo cual da batallas súper, súper épicas. Además, con el mod que he añadido de que se vea gráficamente mucho mejor y todo el rollo, pues, va a ser chulísimo. Bien, tenemos aquí un martillo. Eso significa que podemos desarrollar las tierras. Tenemos aquí un 5, que significa el excedente de población, el crecimiento. Está marcado en esta línea y vemos la velocidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a desarrollar esta tierra. Expandimos urbe. Vale, fijaos que esto va creciendo. Y, fijaos, ha crecido. Y vamos a pillar, por ejemplo, el foro público. ¿Por qué? Porque sé que en esta cadena vamos a conseguir, pues, el comerciante de esclavos. O, por ejemplo, el anfiteatro, que te da orden público. El orden público es muy importante, porque si el orden público de una ciudad está muy negativo, se pueden rebelar y pueden crear a lo espartaco, ¿no? Unos rebeldes contra ti. Y no queremos eso. De hecho, el orden público ahora mismo, por haber empezado, está en cero. Está en neutro. De ahí la cara amarilla. Pero, entre paréntesis, pone 6, porque es lo que nos va a dar en el siguiente turno. O sea, algo positivo. Por supuesto, si yo aumento los impuestos, fijaos que el 6 positivo ha bajado a menos 9. Si esto llega a menos 100, se rebelarán. Por otra parte, también ha aumentado otra cosa. O sea, fijaos que aquí los ingresos en el turno siguiente son 3.100. Y es que tenemos unos ingresos, ahora mismo nuestro tesoro actual son de 3.300, aquí en la parte inferior derecha. Y ingresos previstos para el próximo turno, 2.262. Que, obviamente, si aumentamos los impuestos, pues, pasan a 3.100. Lo cual está bastante bien. Y es algo que voy a hacer. Por cierto, veo que tengo comida cero. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque si no tenemos alimentos, si tenemos los alimentos en negativo, las unidades empezarán a desertar. Lo mismo si tenemos nuestro dinero en negativo. Como no podemos pagarles el sueldo, pues, también empezarán a desertar. Y eso, por supuesto, no lo queremos. Así que vamos a irnos a una ciudad costera. Neapolis, por ejemplo, está bien. Y vamos a añadir un puerto pesquero. Eso nos vendrá muy, pero que muy bien. Por otra parte, vamos a hacer más cositas. Por ejemplo, nuestro objetivo... Mira, ahora que lo pienso, nuestro objetivo sería al alia. Pero también podríamos ir a por caralis. Así que, ¿por qué no? Vamos a eliminar los velites. Porque tengo demasiado proyectil. Eso es lo primero. Y los velites cuestan 86. Son un poquito caros, pero son también muy buenos. Porque, por ejemplo, pueden disparar con fuego. Cosas que las levan no. Y el fuego lo que hace es, pues, dar miedo. Por cierto, cada ejército o cada personaje, por así decirlo, tiene un modo, una actitud. En esta ocasión les quiero dar marcha forzada. Que es lo que hace, fijaos, que la zona amarilla ha aumentado. Y lo que hace es que vas más rápido y te mueves más rápido a los sitios. Lo malo, este remolino significa que estás en marcha forzada junto con este icono. Lo malo, que no puedes atacar ahora, ¿veis? Ahora no me sale la espadita para atacar al colega este. Y por otra parte, si nos atacasen a nosotros, pues, pasaría... Ojo, que creo que llego en dos turnos. Vamos a irnos para acá del tirón, ¿eh? Pero del tirón. Igual debería haber... Uy, un poco de fail ahora. Bueno, no pasa nada. Estamos en el principio del juego. Tampoco es problemático. Vamos a irnos a esta ruta comercial y vamos a intentar saquear. Fijaos que 3.332 de oro que tengo para el próximo turno se convierte en 73. ¿Vale? Ha aumentado un poquito porque, bueno, estoy saqueando esta ruta y estoy ganando algo de dinero. Muy poquito, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, por otra parte, por aquí también tenemos más cositas. Tenemos cosensas para mejorar y expandir urbe. Pero vamos a expandir la de brundis. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pillar otro foro público. Perfecto. Siracusa por aquí bien. Y por acá, ¿qué pasa? Esta chica... Por cierto, esta chica también podemos robar alimentos. Y sería bastante útil... Sería bastante útil robar alimentos. También podemos sabotear un ejército. Tenemos un 45%. Sabotear el asentamiento también. Otro 45%. Pero de momento lo que más me interesa, creo yo, sería... Aquí en la zona de la Liga Etrusca. Sería robar alimentos, gente. Y fijaos que ahora tenemos 2 de alimento. Y, ojo, porque en Bellatrix se han quedado con menos 2. Tenían 0, pues ahora tienen menos 2. Lo cual nos viene también de fábula. Vale, más cositas. Vamos a pillar algún general. ¿Para qué? Uno no. Vamos a pillar 2. Para ir a por Bellatrix y a por Arimino. Todo del tirón. Estaría bien. De hecho, aquí tengo otro general. Que es el dictador y no sé muy bien qué hacer con él. De momento vamos a dejarlo en cosensas. Y como son unidades, pues la ciudad se siente un poquito más segura. Y está un poquito más positiva. Por eso ha pasado a menos 11. Estamos en guerra contra todos. Así que Siracusa en cualquier momento podría ir así a cosensas. Y liarnosla. Vale, por aquí ¿qué podemos hacer? Reforma de Zunistro. Vamos a hacerlo. Esto es un árbol tecnológico. Que tenemos por aquí. Entre muchas otras cosas. Esto lo que nos va a dar es la posibilidad de construir ciertos edificios. Por ejemplo, estas barracas manipulares sería bastante útil. Porque nos da guarnición. 4 Astatis. De loco. Y también nos da equites. Que está muy bien la caballería. Y por supuesto, príncipes y triarios. Que son muy buenos para el principio de los juegos. La verdad que Roma está chetada. Y por eso he puesto esa regla. De Roma contra todos. Cada vez que descubra una nueva facción. Me pondré en guerra contra ella instantáneamente. Eso va a molar muchísimo. Hay que tener cuidado con Epiro. Porque está aquí al ladito. Y nos puede dar fuerte y flojo. Bien. Objetivos. Como decía. Ir a por Alalia. Segundo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Los objetivos ya los tenemos vistos. Vamos a ver la facción. Esto es la política. Tenemos nuestro propio gobierno. Que nosotros somos la Jens Cornelia. Vale. Somos estos de aquí. Estamos protegidos de momento durante 20 turnos. Sobre una secesión. Una secesión guerra civil. ¿Qué significa esto? Que si otro partido político. De estos que hay aquí. La Jens Junia. Julia o Papiria. Están muy negativos aquí en la lealtad. Fijaos. La Julia está en menos 20. La verdad es que son bastante chungos. ¿Qué pasa? Pues que se pueden revelar. ¿Y qué pasa si se revela? Bueno, pues que nosotros tenemos ciudades. Nosotros tenemos regiones y provincias. Que son fiel a un partido político. Por ejemplo, Italia. Tenemos que es fiel a la Jens Cornelia. O sea, a nuestro gobierno. Vale. A nosotros. En cambio, por ejemplo, Magna Grecia. Es afín a la Jens Julia. Así que o eso bien lo podemos intentar cambiar. Y no sé muy bien cómo. O podemos llevarnos bien con ese partido político. Porque como nos llevemos mal. Y se rebelen. Y hagan una secesión. ¿Qué pasará? Pues que todas estas ciudades que están. Y son fiel a ese partido político. Las perderemos. Y serán enemigos. ¿Vale? Serán romanos secesionistas. O como se llamen. Pero las perderemos. Así que es muy importante. Porque a medida que vayamos conquistando provincias. Pues algunas serán fiel a un partido político. Otras a otras. Etcétera. Con lo cual cuando haya una secesión. Como ese tío. O sea. Como ese partido político. Tenga mucho dominio. De provincias. Y de generales. Se nos puede guiar muchísimo. Así que hay que tener cuidado. ¿Y por qué de generales? Porque los generales. Como digo. La Jens Julia. Por ejemplo. Este Lucio Julio Livo. El cual debería morir. Porque tiene sed de poder. Lo que significa que es un menos diez de lealtad. Si la influencia del grupo es inferior. A la influencia del grupo gobernante. O sea. El azul. Es inferior al verde. Lo cual. No sé si es así. Tal cual. Bueno. Aquí lo podemos ver. 107. Nosotros tenemos 123. Sí. Es más bajito. Con lo cual. Tenemos un menos diez. Y de hecho. Ahí lo pone. Sed de poder. Menos diez. A este tío hay que matarlo. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado. Que nuestro partido político. Sea inferior. ¿No? A los otros. Así que este tío habría que matarlo. ¿Y dónde está el correga? Bueno. Ya me lo han dicho. Creo que es una flota. Está en el mar Tirren. Exacto. Estamos de flota ahora mismo. De embarcación. No es lo mismo. Una flota como tal. Que estos tienen navíos de guerra. Que este ejército. Que ha pasado de tierra a mar. Para poder. Moverse a otro sitio. Desplazarse. Pero claro. Va con navíos que son de embarcación. Así que como nos enfrentemos. A un general marítimo. Un almirante. Que tenga esas unidades. Pues vamos a perder casi seguro. ¿Vale? Así que importante también eso. Por cierto. Estamos en modo turnos. Luego. A medida que avancemos. Y hagamos una batalla. Ya sea por mar. O por tierra. Ya sea también contra otro ejército. O asediando una ciudad. Se nos desplegará un mapa. En el cual jugaremos con. Como ya he dicho antes. Con todas las unidades. Y batallas marítimas. También va a haber. Y están bastante. Me molan también bastante. Así que. Una vez dicho eso. Ya lo último que queda. Gente. Lo último. Lo último. Lo último. Es. Ver el tema político. Este tío. Quiero que muera. Perfecto. ¿Quién más quiero que muera? Pues no lo sé. Pues no lo sé. En verdad todos. Porque este es pacifista. Fijaos. Este tío. Vale. Quiero que muera todo el mundo. Marco junio bruto. Décimo junio bruto. Este. ¿Quién es el del navío? Vale. Este va a morir pronto. Ese va a morir pronto. Este también quiero que muera. Y. Vale. Este tío. De momento. Podemos hacer una cosa. Creo yo. Y es sustituirlo. Sustituirlo. Por alguien. De los nuestros. Mira. Cornelio. Ejeneo novio vaspeciano. Este es el. El candidato. Vale. Ah no. Candidato político. Vale. Perfecto. Este quién es. Lucio. Cornelio. Esipión. Vale. Vaspeciano. Esipión sería. Lucio. Pues vamos a pillar a este. Vamos a contratarlo. Y vamos a ponerlo como general. De caballería. Lo contratamos y lo hemos cambiado. ¿Por qué? Porque creo que aquí no vamos a tener problemas. Por otra parte aquí sí que me interesa. Reclutar alguna fuerza. ¿A cuál? Pues por ejemplo a Marco Junio Bruto. O al Lucio Papirio Cursoriano. A ver. Este tío es fanático. Menos uno de lealtad por cada provincia. Donde la cultura del jugador no sea dominante. Bueno. No está tan mal. No es tan negativo realmente. Es cada provincia. Aún así. La James Papiria no me gusta mucho. Luego. Odi a los bárbaros. Menos dos de. Por cada facción bárbaro con la que hayas. Vale. Este tío tampoco me gusta mucho. Y luego está el Lucio Julio Livo. Que este es el que acabo de eliminar. ¿No? O sea. Es el que acabo de despedir. No eliminar. Vale. Pues vamos a poner a Marco Junio Bruto. Diría yo. Sí. A Marco Junio Bruto. Y al Papirio este. Al Lucio. Vale. Marco Junio. ¿No? ¿Era? Marco Junio. A Pianos. Neo. Tal. Eh. Marco Junio Bruto. Vamos a reunir ejército. Y vamos a hacerlo. Vale. Que sea triario. Porque no. Es bastante potenticio. Y vamos a pillar un poco de unidades. ¿No? Eh. Ya tal que así. Vale. Tampoco podemos pillar muchas. ¿Sí? Hmm. Tampoco podemos pillar tantas. Vale. Vamos a intentar pillar a otro general. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo lo hago? Estoy pensando para atacar las dos cosas a la vez. De por otra parte. Nosotros llegamos en un turno. Porque no creo que lleguemos. ¿No? Ojo. Si llegamos. No. No llegamos. No llegamos. En un turno no llegamos. Vale. Pues más importante también es. Hmm. ¿Podríamos ahorrar? No. Vamos a pillar unidades. Ya del tirón. Vamos a pillar ya unidades. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente turno. De momento aquí estamos robando. Nos interesa robar. Y aquí hemos hecho ya lo del puerto pesquero. Que también nos interesa. Así que. Una vez dicho esto. Hemos puesto los impuestos al máximo. Y vámonos que nos vamos. Los capítulos no quiero que sean muy largos. Quiero que sean dinámicos. Lo más dinámico posible. Aunque este capítulo está siendo un poquito más tedioso. Sobre todo al principio. En estos primeros 20 minutos. Más que nada porque he tenido que explicar muchas, muchas cosas. Pero bueno. Es complicado. Pero madre mía. Como se ve el juego. En los que hayan jugado al Rome 2. Total War. Van a ver un cambio bastante guapo en cuanto a los gráficos. Investigación completada. Perfecto. Lucio Julio Olivo. Vuelve a casa. Vale. Y Roma. Escasez de alimentos. Me voy a cagar en panini. ¿Por qué escasez de alimentos? Si aquí estoy robando. Aquí estoy robando. ¿Por qué tengo un menos 2 super hábit? Pues tiene que ser porque he pillado muchas unidades. Así como el que no quiere la cosa. Por cierto. Hablando de unidades y bla bla bla. Vamos a enfrentarnos ya al alien. Y vamos a irnos para allá del... Vale. Y creo que aquí llegamos. Llegamos a... A apoyar. Este es Lucio Sipión. Así que nos interesa. Por cierto. Esta es una nueva provincia. Así que cuando la pille. Que además la voy a tirar con este almirante. No sé ni quién es. A ver. Esto lo podríamos jugar. También te digo. Yo no lo jugaría. Pero podemos jugarlo. ¿Este tío quién es? Quiero saber quién es este colega. Este es décimo junio bruto. Vale. Y el décimo junio bruto era pacifista. Vale. Necesito que este tío muera. O sea. Este tío tiene que morir. O sea. Llámame loco. De hecho. No solo tiene que morir. Sino que estaría bien que muriesen todos. Realmente. Aunque aquí también tenemos... Bueno. No lo voy a jugar. De momento... Vamos a hacerlo automático. Sin más. Vale. Y una vez hecho esto. Vamos a ocupar. ¿Por qué ocupamos? Porque directamente a la alia son de la Liga Atrusca. Y la Liga Atrusca comparte nuestra cultura. Que es latina. 41%. 41%. 41%. 41%. Tiene sentido porque el otro 59% será Púnica, ¿no? Será de cartado. Pero bueno. Vamos a ocupar de otra forma que nos interesa. Y... Este tío no puede de momento desplegar a la alia. Pero bueno. Ya ha ido. Y estos otros. Pues podemos pillar alguna unidad. Ahora mismo. Voy a pillar una más. Que no hace daño, ¿no? A la alia, por cierto, está en menos 35% para el siguiente turno. Vamos a intentar quitarle los impuestos. Y así bastante mejor. De hecho. El crecimiento por turno debería mejorar. Ah, claro. Alimentos en menos 4. Tío. Qué mala suerte. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Aquí tenemos mil y pico. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí estamos robando realmente. Y aquí no podíamos llegar, ¿no? O sí. No, no llegábamos. Vale. Pues lo que vamos a hacer es irnos un poquito hacia adelante. Aquí yo creo que estaría bien. Y aquí vamos a pillar a otro general. ¿Qué unidades puede haber aquí en Ariminos? No lo sé. Pero... ¿Cuántas unidades puedo pillar? Madre mía. Puedo pillar 3 y 3-6 y una 7. Vale. Vamos a pillar 3. Yo creo que con 3 va que chuta realmente, ¿no? O incluso 5. Pero mejor 6 para asegurar, ¿vale? Y luego para ir a por Velatry. Velatry más facilito, ¿no? Tienen 6 unidades. Bastante... Bastante mal. Porque, claro, están perdiendo unidades por... Por la comida. Porque están en negativo. Así que es importante aprovecharlo. Vale. Ante eso... Aquí, por cierto, vamos a tirar de erudición. Para pillar dignatarios. Sí. Eso lo veo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Ahora vamos a ver un momento la parte política. Porque, claro, este es pacifista. Este ya sabemos dónde está. El marco junio bruto. ¿Dónde está? Es este. Vale. Perfecto. Y luego... Falta el Lucio Julio Olivo. Que también lo podemos matar. Y el Lucio Papirio Cursoriano. Que también lo podemos matar en parte. Tenemos que matar a todos, realmente. Vamos con el Lucio Julio Olivo. Vamos a pillarlo aquí. El Lucio Julio Olivo. A ver. Aquí está. Reunir ejército. Y venga. Pues con caballería. Lo dejamos por aquí. Y vamos a pillar también un poquito de unidades. Vamos a pillar cuatro. Yo creo que con cuatro estará bien. Tenemos nuestra propia caballería. Y estos tienen seis. Así que yo creo que está bien. Vale. La comida en el siguiente turno estará mejor. Porque hemos pillado un puerto pesquero. Y claro. Este desgraciado. Está aquí que no sabe ni qué hacer. Este es el líder. Este es el dictador. Vale. También tendríamos que ir a por estos. Sería interesante. De hecho estos tienen uno de comida. Si pudiéramos. Claro. Si pudiéramos. Vale. Creo que voy a ir con la espía esta. Ya hacia aquí. Vamos a tardar dos turnitos. Pero creo que puede ser interesante. Más que nada para ir a por Siracusa. No sé si me la estoy jugando. Igual me la estoy jugando. Pero el objetivo de hacer pillar era. Arimino y Velatri. Y con este ejército ir para acá. Igual estoy flipándome demasiado. Igual estoy flipándome demasiado. Pero bueno. Ya veremos. Esta ya se está yendo para allá. Este colega está pim pam. Y luego por aquí. ¿Qué podemos hacer? De momento no podemos hacer más nada. Porque no tengo dinero para ser un anfiteatro. Ni nada más. Esto está bastante negativo. Y este colega de momento está aquí tan tranquilo. El gneo. A este tío también lo podemos cambiar. Por otro general. Vale. Y en el siguiente turno. No. De hecho ya podemos pillar las barracas manipulares. Pero bueno. Tampoco creo que sea tan interesante. Lo mejor va a ser ahorrar. Y pillar Velatri y Arimino. Sí. Eso va a ser lo más importante. Este tío. ¿Qué es lo que tiene? Este tío tiene a estos Vélites. Que realmente. Bueno. Los Vélites pueden estar bien. Porque al final disparan con fuego. Y todo el rollo. Vale. Vamos a finalizar turno. Y vamos a ver cómo continuar. No quiero hacer vídeos demasiado largos. Yo creo que una horita estaría bien. Quizás. Bueno. Ya me vais diciendo también en los comentarios. Si os gusta un poquito más largo. ¿No? De momento. Jezebel. Esa es. Esa es una espía. Y Jezebel me suena a Cartago. ¿No? Pero bueno. Ejército de Guarnición. Hemos perdido unidades por el tema de la comida. Aunque ya estamos en seis. Pero claro. Se han ido algunas unidades. ¿No? Pero bueno. No pasa nada. Vale. Y por aquí ya podemos atacar esto. Vamos a atacar directamente. Muy bien. De hecho aquí hay una. Hay un general y tal. Y luego por aquí también podemos atacar directamente. Esto se va a poner muy negativo. Imagino. Pero bueno. Esto lo vamos a ganar fácil. Este tío primero. ¿A quién tenemos aquí? A Lucio Livo. Este necesitaba que muriese. No. Creo que vamos a jugar las primeras batallas. Y este no apoya. ¿Por qué este tío no apoya? Ejército de Guarnición. Flota. Así sí que apoya. Vale. Pero vienen más tarde. De hecho aquí tenemos una barrita. De fuerza. De poder. Y salimos perdiendo. Pero vamos. Pillaré un poco de Guarnición. O sea de unidad en Mercenaria. O algo seguramente. Y este colega. Me la juego y voy ya para acá. Porque puedo llegar hasta aquí colega. Puedo llegar hasta ahí. Me la juego. Me la voy a jugar. Porque yo creo. Que podré pillar Mercenarios o algo. ¿No? Me la he jugado y punto. Vale. Estas unidades están aquí. Esto está en dos positivos. Genial. Mira. Esto ya en un turno va a estar bastante crecido. En dos turnos obtendremos una buena mejoría. Los bastagos de Sidon. Seis turnos. Y yo creo que aquí deberíamos ir a por estos. ¿Sí? Vale. Podríamos intentar. Tenemos. Esto va a ser peligroso. Vamos a ponernos aquí. Esto lo estamos quitando un poco. Pero bueno. De hecho podríamos haber hecho algo aquí así. ¿No? ¿No? Vale. Vamos a pillar dos unidades más. Con el que nos quiere la cosa. Y yo lo que estoy intentando hacer es que este tío me ataque aquí. Porque este colega es décimo bruto. Que décimo bruto no nos interesa tampoco. ¿No? Porque era este de aquí. Exacto. Era el pacifista. No nos interesa. De momento lo que quiero es matar a todos los políticos que no nos gustan. ¿Vale? Creo que es el mejor modo. Hablando de políticos que no nos gustan. Vamos a ver. Personajes políticos. Nos falta el Lucio Papirio. ¿No? Pues Lucio Papirio va a ser uno de los que. De los que podemos colocar. Vamos a pillar uno de caballería. Así a priori. Yo creo que con uno va a estar bien. O incluso dos. Total. Por un poquito más. Nos lo aseguramos. Yo creo que no. Así es más épico. Venga. Vamos a hacer ya esta batalla. Vamos a jugarla. Podríamos hacerla automático. Pero no. Nos interesa que nuestro general. Que es Marco Bruto. Muera. Así que vamos a jugarla del tirón. Tienen uno de caballería. Dos de caballería realmente. Y tienen bastante preventivo. Tienen cinco unidades. Si no cuenta mal. Así que venga. Vamos a por ello. Nosotros tenemos solo uno de caballería. Pero bueno. Yo creo que con esa caballería. Podremos enfrentarnos al prehabilidad. Víctil. Vale. Sus unidades vienen por la izquierda. O deberían venir por la izquierda. O algunas veces el juego se lo fuma todo. Pero en fin. Vamos a comenzar el despliegue en esta. En este ocaso tan precioso. ¿No? Este atardecer. Y el general creo que se va a ir por aquí. ¿No? Un poquito más a la izquierda. Vamos a agruparlo. Y luego estas. Estas unidades. Pues donde están prácticamente. Y estas otras donde están también. ¿No? Vale. Vamos a agrupar. Pim pam. Vamos a colocar a este un poquito por aquí. Y este otro por acá. Vamos a comenzar. Y en este. Día tan despejado. Vamos a ir andando. Vienen refuerzos enemigos. No. En verdad vamos a ir corriendo. En verdad vamos a ir corriendo. Mira como se ve el juego. Ahí van las unidades. Vale. Esta es como decía. Una unidad. Lo que pasa que son 160 hombres. Y aquí tenemos otra de caballería. Que no sé si son 80 o por ahí. A ver. Son 80. Exacto. Venga. Vamos a correr ya. La caballería un poquito más tranquila. Y se supone que. Las unidades. Vienen por aquí. ¿No? Mira por aquí viene. ¿Lo veis? Yo lo sabía. Podría haber desplegado en esta zona. Sería un poquito trampa también te digo. Pero podría haber desplegado en esa zona. Vale. Aquí el objetivo es. Vamos a ver como hago esto tío. Vale. Objetivo matar a su general. Eso va a ser importante. Estas dos unidades nos vamos a poner aquí. Estas dos unidades se van a poner ya aquí. Y luego creo que van a irse para acá. Y estos tío aquí lo mismo. Van a avanzar un poquito más. ¿No? Así a priori. Y... Aquí tenemos. Es que son multitud. Son unidades muy malas. Son unidades muy malas. Vamos a darle un poquito más de Velocity a esto. Ya nos están disparando. Podríamos ponerlo en modo... En modo... ¿Cómo se llama? Joder. Que no me acuerdo. En modo testudo. Que no testudo. Y vamos a ir a por esto. Ya del tirón. Bueno. De hecho. Claro. Es que este es el general. Vamos a cargar por aquí. Me están atacando a nuestro general. Esto. ¿Vas a potenciarlo? No. No hace falta. Y por aquí ya estamos medio entrando. Vamos a cargar por aquí. Vamos a irnos por acá. Y vamos a irnos a la que diría también por esos árboles. Que están bastante mal. Vale. Esta unidad por aquí. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a meternos entre las líneas. ¿Cómo va? Vale. Vale. Vamos a potenciarlo. Vamos a atacar ya por aquí. Por ejemplo a estos testgraciados. Vamos a ir ya por esta parte. Vamos a ir por esta parte también. Y creo que esto está bastante bien. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a quitar el modo este que hay aquí. Que es el modo de ataque ordenado. Y esta unidad ya para acá que se va a por estos árboles. Perfecto. Esta unidad se va a acercar un poquito más. Y de hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Más que acercarse. Lo que van a hacer esta unidad es para acá. Y avanzar muchísimo. Muy fuertemente. Vamos a disparar por detrás. Vamos a quitar el modo de escudo. General enemigo ha muerto. General enemigo muerte. Vale. Eso ya está hecho. Bien. Mira. Perfecto. Me van a atacar por la retaguardia. No se saben. Vamos a atacar por aquí. Y ahora aplicaos el tema del proyecto. El que vamos a disparar. Ya estamos disparando por el frente derecho. El frente derecho es estratégicamente bastante mejor. Vamos a atacar por la retaguardia. Esto ya no tiene nada que hacer. ¿Nuestro general ha muerto o algo así? Vamos. Vamos. Venga. Vamos a por estos. Vamos también a por estos de aquí. Vamos a disparar. Cargamos. Vale. Vamos para atrás. Era bromita. Vamos aquí. Perfecto. La caballera y tal. La caballera y tal. La caballera y tal. La caballera y tal. Vamos a ir a poder. Vamos con la caballera ya pronto. A salirnos. De ahí. Vamos por aquí. Vámonos por acá. Vámonos por nosotros como no. Esta unidad ya está. Lo vamos a cargar aquí antes de perder a esta unidad que está pintuneando. Y la cargamos ahí mismo. Vale. Esta unidad nos da un poco igual. La otra aquí. Vamos ya por acá. Y vamos ya por aquí. Venga. Vámonos por nosotros. Vámonos que nos vamos. Vamos a cargar por aquí. Para que no nos llene la retracción de la guardia. Ahí está. La caballera. Y ahora. Esta unidad va a continuar por aquí. Y esta otra. Va a ir a por este proyectil. A por esa caballería. Quiero decir. Me lanzando proyectil. Vale. Estos también están bien. Podemos atacar aquí. O podemos pasar de todo. Vamos a atacar también. Vamos a atacar ya directamente. Una se pone de nuestro lado. Y me saque. Madre mía. 26 unidades. Vamos a quitar el ataque ordenado. Vamos a pasar un poquito. Así dejamos sitio a los colegas. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Y ahí están reventados. Perfecto. 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 Vamos a cargar. Vamos a ver también como reventamos al chocón de la guardia. Bien. 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 Y por aquí. Al proyectil. Ahí se acende. Y ya empezamos a atacar. Ya están huyendo. Genial. Ya están. Ya te quedan. Ya está empezando a huir. Madre mía. El general ese está aguantando. Vale. Vamos a llevar el primer por aquí. Y estas otras por acá. Vamos a cargar por aquí. Vamos a llevar estas unidades por acá. Y esto ya eliminado por completo. Vale. A ver. Voy a agrupar. Vamos a llevar una otra unidad por esta parte. A ver si podemos hacer un poquito de grupa por ahí. Voy a agruparlo. Mientras que estas otras unidades lo que debería directamente es cargarme al que estaba por aquí. Creo. Vamos a irnos un poquito más rápido. Sí. Míralo. Vale. Esta unidad como no me interesa tanto. De hecho vamos a cargar ya y creo que los vamos a reventar. Lo vamos a reventar fuerte y flojo. De hecho vamos a cargar. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Fíjate. Se ha quedado esto como medio pillado. Por la velocidad. ¿Sabes? Se ha quedado aquí pillado todo. Míralo. Todo congelado. En fin. Todo muerto. Nuestro general también. Pero era lo que queríamos. Y bueno. Estos son las batallas reales. En tiempo real. Que nosotros comandábamos y demás. Lo que pasa es que esto ha sido una locura un poco. Pero bueno. Podemos ponerlo en cámara lenta. Como estaba puesto ahora. Y entonces me da tiempo a comentar un poquito más. Tranquilamente. Y sobre todo también. A verlo un poquito más cinematográfico. Y eso también está guay. Pero bueno. Vamos a batallar. Finalizamos victoria decisiva. 40 minutos que llega. Llevamos. Así que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Fedro. Fabulista. Romano. ¿Qué dices? Una agresión sin respuesta. Es una agresión desencadenada. Ok. 1200 contra 1157. Hemos perdido solo 281. Gran parte el general. Un poquito de Astati. Y un poquito de la caballería. Caballería mercenaria. No lo cargamos el completo. Y este de Astati ya lo ha muerto. No me digas eso. Me cago en todo. Está huido. Y no me lo he cargado. Vale. Vamos a ocupar. Porque como decía. Era la misma. Subicción. ¿No? La misma. Cultura. Y. General y tal. Vale. Y aquí a quien poníamos. Aquí a un papirio. Vamos a poner. Aquí vamos a poner a un papirio. Lucio Papirio Cursoriano. ¿Era este? Vamos a pillar a este. Vale. Ahí se queda. A ver. ¿Cómo va esto? Lucio Papirio Cursoriano. Ahí está. Sí. Y luego. Tenemos aquí a otro. Que es el. Pacifista. Que está aquí. Vale. Y este tiene que morir. Y todo el rollo. Perfecto. Igual nos atacan ahora. Y luego por aquí. También tenemos otra batalla. Que realizar. Que es con Lucio Libro. Con Lucio Libro. Que está por. Aquí. No. ¿Dónde está Lucio Libro? Aquí está. Lucio Libro. Vale. Este es el de la sed de poder. Cierto. Pues vamos a lucharlo. Tenemos caballería. Así que. Vamos a ir primero. Contra el proyectil. Nos lo vamos a cargar a tope. Y ya luego. Pues. Que se suicide o algo. Como veis. La barra de poderes. Está muy arriba. Normal. Pero bueno. ¿Y a quién pondremos? Como general. Creo que al otro papirio. ¿No? Que había. Al otro papirio. Imagino. Vale. Esperar. Nada. Vamos a comenzar ya el despliegue. También. Con el amanecer. Este extraño. Vamos a irnos por aquí. Tranquilamente. Vamos a agrupar a este colega. Y vámonos. ¿Esto qué pasa? Madre mía. Ah. Vale. La textura. Sin más. Ok. Por aquí. Proyectil. Honderos. Multitud y lanceros. Vale. Estos tres creo que van a ir para acá. Y este colega. Pues va a ir un poquito más. Más tranquilo a por estos. Tenemos multitud. Lanceros. Honderos. Multitud. Es que va a ser un coñazo. Un poquito. Pero bueno. Vamos a intentar. Venga. Vamos a intentar ir a por los honderos. Para cargarme los honderos. Me da a mí que a lo mejor no se nos muere. De hecho lo voy a dejar parado a este colega. Y vamos a intentar franquear ya por aquí. Vamos a ello. De hecho me voy a ir para acá. Para que estas unidades se vengan. Hacia esta zona. Ah. Mira. Aquí está el. El colega este. Vale. Perfecto. Pues mira. Ya estaría. Están atacando a nuestro general. Lo que pasa es que aquí es que los vamos a reventar. Como digo. Vamos a potenciarlo un poco. Es que los reventamos. Los vamos a reventar. Es que los vamos a reventar muy fuerte. Cuarenta y nueve. Vale. Vamos a intentar ir a por estos ahora. Voy a no disparar aquí. Porque como se está disparando. Problemón. Vale. Aquí reventamos un poquito al proyectil. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estas unidades lo bueno es que están aguantando. Lo cual me interesa. Lo rico, tío. Y la cabiría también me interesa que de momento no muera su general. Porque si muere su... Porque si muere su general. Vale. Este ya está muerto. Vamos a ir a por este ahora. Y esto está hecho prácticamente. A ver si nos mata alguno. Vale. Vamos a hacer esto. Y aquí lo que me interesaría a lo mejor es atacar. Me interesa atacar a estos honderos para que mueran completamente y así no tenga que perseguirlos. Vale. Una vez hecho eso. Vale. Perfecto. Vamos para acá. Y a por estos. Y aquí lo que sí que voy a hacer es como meterme para acá en plan loco. Y esto lo vamos a ir colocando ya. Eso va a ser un poco... Un poco locuelo va a ser eso. Eso va a ser un poquito locuelo. Vamos a potenciar a este antes de que el general no muere. Porque va a morir. Va a morir muy bien. Todo eso espero. De hecho vamos a echar estos pies para atrás. Ahí está. Son lanceros contra la caballería. Vale. Bien, 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 bien. Vamos. A ver si nuestro general muere. Venga, por favor. Nuestros hombres están viniendo abajo. No, 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 no. No quiero que huya, eh. Nuestro general ha caído. Bien, 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 bien. Disparamos. Disparamos con todo. Vale, pecado. Disparamos por aquí. Disparamos por aquí. Habrá alguna baja amiga, obviamente. Obviamente. Pero la reventada es monumental. Además, lo bueno. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a por estos. Ya del tirón. Estos se han quedado sin munición. Vamos a cargar. A ver si le podemos tirar la retaguardia. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Estos van a ir rápido. Vale. Vamos a avanzar. No creo que tenga que avanzar por aquí. Pero por si acaso. A ver, lo dudo bastante. Pero bueno. Y esto ya. Esto ya está hecho. Esto lo vamos a ver. Y nada. Masaje. Masaje. Ya cargándolo. Ahí está. Genial. Bueno. Suficiente. Abandonamos batalla. Finalizamos otra batallita ganada. Era muy fácil, lógicamente. Pero lo difícil era que nuestro general muriese. La verdad que lo ha hecho bastante bien. Porque no lo hemos cargado su proyectil. Porque si lo suicidaba antes de que matara a su proyectil. Luego tendría que perseguirle. Y claro. Con mis unidades a pie no iba a llegar. El proyectil hizo una unidad ligera. Y obviamente iban a huir. Hasta el final del mapa. Así que no. No había ganas. En fin. Conquistamos pelatri. Y ya con esto. Pues obtenemos. No solo Italia. Si no que en breve. Tendríamos también. Como decirlo. La liga etrusca. Prácticamente eliminada. ¿No? Vale. Este es papirio. Julia. Julia. Tal. Vamos a por el papirio. Por ejemplo. ¿No? O a por el otro. Junio. Julio. ¿Cuál era interesante? Julio. ¿Cuál? No lo sé. A pillar a este mismo. ¿Por qué no? Vale. Velatry. Podemos mejorar aquí cositas. Además lo justo. Tenemos 3500. Sí. Vamos a mejorarlo ya. Vamos a hacer campo de Marte. Y vamos a hacer aquí otro campo de Marte. Esto nos va a dar guarnición. Todas las ciudades tienen guarnición. Por ejemplo. Roma tiene 9 unidades. Velatry tiene 6. Arimino tiene 8. Porque tiene 2 de flota. Al estar en un. Al tener puerto. Así que guay. Y ahora que tenemos Italia. Pues también obtenemos. La posibilidad de crear un edicto provincial. ¿Vale? De la provincia. ¿No? La cual pues. Podría ser alimentos y orden público. Cosa que a priori. Como veis. Estamos en menos 51. ¿Y por qué en menos 51? Porque bueno. Cuando conquistas una ciudad. Esta es un turno muy negativo. He conquistado 2. Así que. Vas a estar muy muy negativo. Durante un turno. Por otra parte. Eh. Facción destruida. Liga de Etrusca. Pues del tirón. Genial. El que había huido. Imagino que no tendría ningún general. Y al no tener esta ciudad. Pues. Pues. Se eliminaría por completo. Así que. Eh. Perfecto. Creo que hemos. Conseguido. Mira. Hemos conseguido este objetivo. Hemos conseguido también el de Clive Etrusco. Y este también. El de Cartago. Con lo cual. Nos falta dos provincias. Así que si. Bueno. Si pillamos Caralis. Del tirón. ¿No? Vamos a ver si nos da tiempo en este capítulo. Eh. Estaría bastante guay. La verdad. Vale. Tenemos 1700. Con esos 1700 podemos pillar el anfiteatro. Cosa que nos interesaría para el orden público. Bastante. Esto de aquí de momento no. Tenemos 370 y algo. Que no sé si nos da la posibilidad de pillar otro. Otra unidad. Y esta chiquilla. No llegamos aquí por poco. No pillamos. No. No llegamos aquí por poco. Nos quedan dos turnos. Vamos a hacer esto. Contra espionaje. Por hacer algo. Sobre todo por intentar. Ganar un poquito de experiencia. Aunque la experiencia la tendremos que ganar luego. Y aquí que. Aquí que hacemos. Aquí en Siracusa. Bueno. En Siracusa están en 7 de comida. Pues a lo mejor ha sido un error. Haber ido hasta ahí. Con la chiquilla esta. Esta es lo que necesitamos es. Mejorar la experiencia. Rapiduti. Tío. Rapiduti. Va a ser complicadete. Creo yo. Pero bueno. A ver. Tenemos estas unidades. Que se están recuperando. Del déficit de alimentos. Que tuvimos. Al principio. Y luego estos colegas. Que están bien. Vale. Estos tíos también. También. Y estos tíos entiendo que intentarán llegar aquí. Lo más rápidamente posible. De hecho. Yo creo que lo suyo sería. Incluso. Avanzar un poquito más. Yo creo. Y seguir pillando unidades. Vale. Por otra parte. Por aquí estamos bien. Neapolis no me asusta. Esta unidad. Como está en alta mar. Creo yo. En las zonas. Está más oscura. Pues le cuesta un poquito de. De desgaste. Vale. Porque también hay desgaste. Por montaña. Por nieve. Y por tal. Por desierto. Etcétera. Así que eso está también. Muy. Pero que muy guay. En fin. Creo que no hay que mejorar. Más nada. Por aquí. Así a priori. Esto está también negativo. Pero no tanto como Italia. Así que vamos a finalizar turno. Es que no sé. Si se me olvida algo. Bueno. Sí. Vamos a ver un momento la política. Tenemos a este. El décimo junio bruto. Que hay que. Se tiene que morir. Este es diplomático. Eso tampoco lo queremos. Tío. Eso tampoco lo queremos. Este es el que está en velatry. Exacto. Tampoco lo querríamos. Y luego está este otro. Que odia a los bárbaros. Que tampoco lo queremos. Aunque aquí también lo tenemos. Pero bueno. Tenemos que ver a quién. A qué partido político. Deberíamos eliminar. Porque podríamos eliminar a uno al completo. La James Junia. Creo que es bastante bueno. Porque tiene agricultor. Que significa que. Tenemos más 5 del alta. Por tener super hábit de alimentos. Eso está muy bien. Tradicionalista. Que también está bien. Vale. Y pacifista. En lo que está mal. Por eso digo. Que hay que eliminarlo. En cuanto podamos. Tenemos que pillar más. De la James Junia. Vale. Vamos a finalizar turno. Y vamos a ello. Eh... Sí. 54 minutillos. Y me atacan. Ojo. Porque va a haber batalla naval. No creo que la ganen. Ni de coña. Pero vamos a intentarlo. Vamos a guardarlo. Vale. Cuidado con los tieres. Esto con calderos de fuego. Porque esos son super chungos. Vale. Aquí el objetivo no es cargarse al general. Aquí el objetivo. Sería. Cargarse las otras unidades. Realmente. Vamos a ello. Vale. Vamos a ello. Vamos a lucharla. Así veis. Estamos viendo. Todo tipo de batallas. ¿No? Batalla de asedio. Batalla normal. Batalla. Bueno. En verdad. Batalla normal no ha habido. Ha habido batalla de asedio. Pero bueno. Aquí tenemos el mar. Que se ve también muy bien. Y las unidades. No veo las unidades. Es suyas. Así que. Bueno. No pasa nada. Vamos a agruparlas. Y a ver qué pasa. A ver. El objetivo es simple. Tieres con calderos de fuego. Vale. Estos son los chungos. Y estos son los que me van a reventar. Vamos a ver si hay suerte. Y podemos. Matarlos. Pero va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado. Por el posicionamiento de como están colocados. Pero bueno. Vamos a ello. A ver. Podría intentar. Hacer esto. Hacer esto. Sí, 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 sí. Se van. Están abordando uno de nuestros barcos. Vale. Estos me van a reventar. No pasa nada. Vale. Me han reventado. Están atacando a nuestro general. No pasa nada. Como decía. No me lo he cargado de una. No me lo he cargado de una embestida. No me lo he cargado de una embestida. Un poco falso eso. Vale. No le tiene que quedar mucha vida. Bueno, mi general está medio muerto. Vale. Bien. Vámonos para acá. Vamos a ver cómo me cargo yo a este de que se suba aquí. Vamos para adelante. Vale. Vale. Vamos para acá. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a ir para acá. Y vamos a intentar dar la vuelta. A ver si nos da tiempo. Pero va a ser complicado. Corre. Vale. Nuestros hombres están viniendo abajo. Vale. Lo importante ahora. Ostras. Este daño por fuego 44. Vale. Pues creo que la he liado. Creo que la he liado bastante. Porque creo que he ganado demasiado. Creo que he ganado demasiado gente. Demasiado. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Y vamos a intentar cargar contra estos. Y me los cargo. Ah. No sabía si me iba a cargar. No tenía una embestida. Bueno. Pues me lo he de cargar al completo, tío. No quería eso. Pero creía que me iban a reventar. La verdad. Lo he hecho demasiado bien. Lo he hecho demasiado bien. Es que creía que me iban a reventar muchísimo. Pero que va. Y mira que eran superiores en número. Es verdad que este no cuenta. Porque este era una unidad de... Que no era ni navío. Realmente. Pero, tío. Lo que sé. Bueno. ¿Liberar prisioneros? Sí. Nos llevamos al menos un dinero, ¿no? Pero mi objetivo era morir. Bueno. Podemos morir ahora contra los arqueadores. Esos que aparecen, ¿no? Trata de paz. Por supuesto. Ahí tenemos que ver. Si hay más facciones. Con las que podemos estar en guerra. Vale. Encreventar rango. Costumia. Mira. En guerra podemos estar contra los dálmatas. Declarar la guerra. Claro. Como hemos pillado Arimino. Ahora vemos toda esta costa, ¿no? El mar. ¿Qué mal es? El Adriático. El terreno. El Adriático. Creo que es. El Adriático. El terreno es este, ¿no? Sí. Bien. Bien, Pablo. Bien. Ya. Ya diseñó. Uy. La voy a liar. Declarar la guerra contra el Icola también. Bien. ¿Quién más? Y de momento ya está. Ok. De momento ya está. Vale. Aquí por decir... Y yo, esto va a estar... Esto va a estar guay, ¿eh? Dime que podemos pillar. Vamos. Podemos pillar hasta tres unidades de mercenarios. Como veis, la barra de poder ahora mismo está en... Eh... Bueno, está muy pequeña. Pero... Pero... Pillo estas unidades. Y sigue estando pequeña. Pues voy a tener que pillar... Voy a tener que jugar la batalla, gente. Bueno, de hecho, no. Con uno de caballería sería suficiente, en verdad, ¿no? No, no es suficiente. Bueno, pues la jugaremos. La jugaremos en el próximo capítulo. Porque ya llegamos a una hora. Por otra parte, aquí también tenemos esto para ayudar. Así que vamos a matar dos pájaros de un tiro, creo yo. De hecho, la... ¿Cómo decirlo? Me saldrá el nombre. De hecho, estos tíos tienen que morir todos. Así que nos vamos a ir para acá. Porque realmente, este colega, ¿quién cojones? Este es un almirante, pero no podemos llegar. Creo. Y si llegamos, no podemos llegar. Y si llegamos, seguramente no. Así que no nos interesa. Vale, lo que nos interesa es enfrentarnos a este tío. Y ahora sí que la vamos a jugar. Porque sé que la vamos a ganar de sobra. Ah, de hecho, podemos entrar hasta aquí, claro. Vale. Ahora seguramente esté ganada de sobra. Pues no. Pues no. Increíblemente no. Es verdad que tienen opletas cartaginiense. Que son duros. Pero vamos, que yo creo que con estas unidades podremos de sobra. Así que lo lucharemos. Y lo ganaremos para el próximo turno. Aquí esperaremos un turnito. Y aquí, de momento, tenemos que hacer algo más. Que no me acuerdo. Vale. Vale. Erudición. Vale, 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 vale. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar a esta chiquilla. Rango. Vale. Y tendríamos que sabotear también. 55%. O 45%. Vale, tenemos 2.000 y pico. ¿Y qué unidades tienes tú? 14. Uf. Es que se me está yendo demasiado la olla, ¿eh? Estoy avanzando demasiado. Estoy avanzando demasiado, gente. Esto lo tendría que pensarlo para el próximo turno. Que se me hace tarde. A tu servicio. A gente he herido un 6%. A ver, espero no tener esa mala suerte, la verdad. Y lo que yo quiero ahora mismo... A ver, mira. Lo que me interesa... Porque este se puede mover, pero se puede mover hasta aquí, ¿no? Pero claro, lo que me interesa a lo mejor es poner a este tío... Moverlo hasta acá... Y meterle de unidades que tengo 2.100. Sí. Vamos a sabotear. 45%. Por favor. Vamos a ver si hay suerte, tío. Un 45%. Al menos no muy mala suerte. ¡Ojo! Sabotear. Vale. Sabotaje conseguido. El próximo capítulo va a haber 2 batallas bastante épicas, gente. Y las 2 de Asedion. Una con muralla y otra sin muralla. ¿Por qué? Porque vamos a reclutar todo esto. 3 y 2, 5. Yo creo que con eso estará bien, de todas formas. No sé si poder eliminar algo de por aquí. ¿Este tiene que eliminarlo? Sí. Y prácticamente ya está, ¿no? Vale. De hecho, haremos esta batalla. Ganaré algo de dinero. Y podré pillar aquí un poquito más de unidades. O eso. O eso espero. Claro. Otra cosa que es importante. Bueno, no sé. Pero... Yo creo que así está bien. ¿Vale? Así que nada. Lo dejamos justo aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Una horita creo que está bastante, bastante bien. Perdonad por la chapa del principio. Pero tenía que explicar unas cuantas cosas. Y en el próximo capítulo vamos a tener un Asedio que va a estar bastante, bastante guapo. Bueno, somos 1500 contra 1280. ¿Vale? Más los refuerzos y tal. Que los refuerzos nuestro creo que saldrán rápidamente. De hecho, intentaré cargarme en estado flota rápido. Y además tenemos mucho proyectil. Así que si intentamos desgastar bastante a los coplitas, mejor que mejor. Esta, mi objetivo es que muera completamente la flota. Porque la flota no la quiero realmente. O igual sí. No lo sé. Pero no me interesa mantener la flota realmente. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.